¡Empezas en el Cine! ¡Qué power tan bonito! ¿Qué dicen? ¡Tome su power, cabrones! ¡Es fácil! ¡Venga, Afro! ¡Estále, Afro! ¡Venga, Afro! ¡Venga, Afro! ¡Sí! ¡Esto me está calentando! ¡Oh! 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 ¡Ruchín! 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 ¡Esto es Vivo de Sport! ¡Papi! ¡Búscalo en la casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Crónico! ¡Usa! ¡Aquanés! ¡Para cortar el pelo! ¡Oh! ¡Crónico! ¡Venga, Crónico! ¡Venga, Crónico! ¡Yo! ¡Gracias! ¡Ruchín! ¡Venga, Crónico! ¡Haurónico! ¡Nos implícate! ¡Ruchín! ¡Haurónico! ¡Para cuatro, cabrones! ¡Nos implícate!